Es el pichichi de la Liga, el máximo goleador de la Champions y el actual Balón de Oro. Pero no solo eso, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el 2014 en el jugador de fútbol más rico. En concreto, el futbolista portugués acumula un patrimonio de 148 millones de euros y supera de esta manera David Beckham, que deja la lista tras retirarse del mundo del fútbol. En la tabla elaborada por Goal.com, el crack portugués encabeza la lista. La propia web asegura que uno de los motivos del liderato del jugador es que haya firmado un nuevo contrato de récord con el Real Madrid de cinco años de duración. En segundo lugar aparece Leo Messi. El argentino no está viviendo su mejor momento, pero eso no es motivo para que la pulga tenga un patrimonio de 146 millones de euros, gracias, entre otras cosas, a varios contratos publicitarios que ha firmado durante este año. En tercer lugar, muy alejado de las cifras de Messi y Cristiano, aparece el camerunés Samuel Eto'o. El delantero del Chelsea posee 85 millones de euros. En la lista de los 10 mejores pagados no aparece ningún jugador español. Quitando a Ronaldo y a Messi, solo Nimar juega en la Liga Española y ocupa el sexto lugar.